La que me dijiste, ¿por qué? ¿Es la que me dijiste, por? ¿Es la principal? ¿Es la que está a la derecha? No, por ver, a la izquierda. ¿Cuál es la izquierda? ¿Tú izquierda? Mi mamá decía que jugar de la derecha era de huevo. Mi mamá decía que muchas cosas eran de huevo. ¿Cómo te pronunciás, Fernanda? Me dejaste todo a mí, todo. Cachai, como antes no había nada, tuve la tierra.